Hola, hoy os presento el Tenda, el 4G185V2. Este pequeño dispositivo es un router LTE, el cual genera un punto de acceso hasta para 10 dispositivos. Lleva alimentación propia con batería, lo podemos cargar y es ideal para poder trabajar con las cámaras JVC. ¿Por qué? La cámara lo interpretará como una conexión de Ethernet a través de cable por USB o lo podemos conectar a través de wifi alargando la distancia entre cámara y router para conseguir una cobertura allá donde sea difícil. Vamos a ver cómo es por dentro en este vídeo, cómo conectarlo al ordenador y cómo conectarlo a la cámara. Comenzamos. Deberemos de abrir el dispositivo a través de una pequeña ranura que tiene aquí. Seguimos así y ya lo tenemos abierto. En la tapa encontramos la red que va a generar el wifi del aparato, la batería que se extrae fácilmente y dos slots. Uno para una tarjeta SD y el otro para telefonía móvil. La telefonía móvil es muy sencillo. Arrastramos un poquito hacia arriba para quitar la tarjeta y en el caso de colocarla, pues nos encontraremos el dispositivo así, levantamos ligeramente, colocamos la tarjeta con la ranura coincidente en este punto de aquí. En este punto de aquí debe de coincidir la ranura. La dejamos sobre ella, basculamos la chapa y la chapa y la movemos hacia delante. Mejor asegurándonos, la recolocamos un poco y ya damos más. Una vez cerrada puesta la tarjeta, colocamos la batería que coincida, positivo y negativo, con los bornes del aparato. Y colocamos la tarjeta en su posición original. Ya lo tenemos. Ahora solo, si el dispositivo tiene batería, cuando arrancamos, mantenemos un poco el botón de power. Aquí vemos como se ilumina y tenemos ya el aparato encendido. Cuando nosotros conectamos el cable al dispositivo tenda, el cable de USB, al ordenador, automáticamente nos va a reconocer que hemos conectado algo y nos pide la ejecución de un autorun. Hay que tener en cuenta que hay que utilizar el cable que viene con el router, con el MIFI, ya que es de corriente y datos. Un cable de corriente solo, no veríamos, no aparecería el mensaje de ejecución del programa. Damos EXE, nos solicita permisos, le damos que sí y ya está. Simplemente lo que habría generado es este pequeño acceso directo. Al clicar en ACCESO DIRECTO, nos abre una página, es un acceso directo, pues a una web, donde nos aparece la página de tenda. El código inicial es el de ADMIN. ADMIN. La contraseña para entrar. Si dispones de un ordenador viejo como el mío, deberás posiblemente darle a la página para que cargue de nuevo y te aparezca todo el menú del router. Lo primero, vamos a ir a buscar la contraseña. Si nuestra tarjeta tiene contraseña, no vamos a poder transmitir con las cámaras, ya que las cámaras no son capaces de suministrar una contraseña para activar el router. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a configuración avanzada. En configuración avanzada, al final de todo, encontramos otros. Y al final de nuevo, yo ya lo tengo quitado, pero aquí veríamos el PIN de la tarjeta SIM. Si está habilitado, hay que deshabilitarlo, para lo cual nos pedirá que introduzcamos de nuevo el código PIN. Es muy importante tener el código PIN desactivado, si no, las cámaras no van a poder funcionar. Es posible que cuando nosotros montamos la tarjeta SIM en el router, este no tenga conexión a internet, simplemente se encienda y no nos aparezca como me aparece a mí, pues que tengo una conexión de datos y que estos se están ejecutando. Eso puede ser porque, aunque nosotros tengamos conexión y tengamos datos en nuestra tarjeta, la tarjeta, el router no está indicando a la tarjeta los datos correctos para conectarse a internet. Le falta como una puerta, como una llave para poder entrar. Eso lo podríamos determinar como el APN. El APN depende del operador utilizará uno o utilizará otro. El router viene en automático. Si no conecta, deberemos de buscar a nuestro operador e introducir los datos correctos del APN de forma manual. Debemos de ir a configuración de red. Nos vamos a APN, ya que es muy posible que la tarjeta no brinde los suficientes datos al router para que se conecte. Pasamos a manual. Creamos un nuevo perfil. Y aquí introducimos los datos que nos esté dando nuestro operador. En mi caso es Modistar. Lo reconoce perfectamente. Lo mejor en mi caso es dejarlo en automático, ya que si en un momento dado cambio la tarjeta, por la de otro operador es muy posible, bueno, me cambiaría el APN y trabajando en automático, si no hay ningún problema y podré hacer transmisiones, ya sea con Vodafone, Jastel o con cualquier otro. Solo en el caso de tener problemas hay que cambiar el APN. Con esta primera acción ya podremos conectar nuestro router a internet y podremos transmitir. Youtube, Facebook y otras plataformas muy comunes que trabajan en RTMP, trabajan por el puerto 80. Y este puerto de salida siempre está abierto. Si lo que queremos es a través del router conectar nuestra cámara de forma remota, es decir, que alguien pueda controlar nuestra cámara o hacer un cambio de colorimetría, etcétera, etcétera, deberemos de abrir los puertos del router. Los puertos del router se abren fácilmente. Solo tenemos que ir a configuración avanzada, nos vamos a Firewall y aquí decimos puerto de mapeo. Entramos aquí, si lo tiramos hacia abajo podéis ver que yo ya tengo el puerto 80 y el puerto 554. Para mi cámara IP, para el IP de mi cámara, que es la 085. ¿Por qué pongo el puerto 80? Porque es muy sencillo de llamar. Podría utilizar para el control el puerto 81, el 82, etcétera, etcétera. Simplemente con el puerto 80 yo lo que hago en el navegador, introduzco la dirección IP del router pública y entonces ya accedo a mi cámara. Si quisiera hacerlo de otra forma, pues porque yo quiero guardar el puerto 80 para poder acceder al router externamente, pues yo puedo modificar el puerto de mi cámara, por ejemplo, al puerto 81 y hacer exactamente lo mismo. Yo introduzco la IP pública del router, seguida de dos puntos y el puerto en concreto, que sería el 81. En ese caso voy a hacerlo como si yo fuese a asignar el puerto 81. Simplemente le digo puerto de origen, el 81. IP de destino sería mi cámara, la 192.8.0.85. Y el puerto de destino, pues exactamente el mismo, el 81. Puedo mantener TCP UDP y además puedo poner un comentario. Control de cámara. Ya está, le digo aplicar y tendré una nueva regla en el router asignada. Bueno, me está diciendo que el carácter no ha válido, puesto que le he puesto un acento. No puedo dejar ningún espacio. Voy a poner control cámara 81. Ahora sí me dejará guardarlo. Vale, me da exitoso. Y ahora ya lo vemos aquí. Esto, pues es una... Bueno, podría acceder a la cámara por el puerto 80 o por el puerto 81. O podría tener dos cámaras. Pero en este caso lo que tendría que hacer es tener el puerto 81 asignada a otra cámara. Es decir, puedo apuntar la dirección del controlador al mismo router, a la misma dirección IP pública del router y tener tres cámaras conectadas con un solo dispositivo. Para ello, pues cada cámara deberá tener un control o un puerto de control. Eso en el estándar. En los últimos modelos ya están apareciendo con identificador. Dentro del control también hay un identificador que va a permitir ya no tener que modificar los puertos. Pero básicamente, como genérico para las cámaras JVC, de esta forma las podemos controlar todas a través del puerto. Vamos a eliminar este. Este de aquí. Vamos a quitarlo. Le decimos borrar. Sí. Y ya está. Y con esta cámara, pues ya tendríamos, con esta router ya tendríamos la posibilidad de hacer streaming. Puesto que el streaming lo hace siempre en RTSP en el puerto 555. Como habéis visto, ya está abierto. Y el puerto 80. De esa forma podemos acceder a la cámara a través de esos puertos. Si no, no es viable. Si no, no es dar error y no conseguiremos nada.